¡Rebel Cerveza! Porque eso de salir, ¿sabes que no va conmigo? ¡Ay mi amor! Yo quiero ir para la playa, quiero tomar sol. ¿Pero me puedo ir yo, verdad? ¡Claro que sí! Mi amor, tú sabes como yo soy contigo. ¡Vete para la playa, vete para donde tú quieras! ¡Ay mi amor! ¡De verdad sí! ¡Es tu Semana Santa! ¡Disfrutala! ¿Para dónde tú vas? ¡Ay mi amor, yo quiero irme a Baní! ¡A Baní! Quiero ir para la playa, quiero ir para Salinas, quiero tomar sol. ¡Excelente lugar para Baní! ¡Sí, para Baní! ¡Muy bien! Bueno mi amor, disfruta tu Semana Santa, vete para Baní, vete. ¿Cuándo te piensas ahí, dime? ¡Desde hoy! ¡Hoy! ¡Sí mi amor, desde hoy! ¡Pero que hoy es lunes, hoy todavía no! Bueno mi amor, porque ya hay mucha gente que están de vacaciones, yo tengo vacaciones, y hoy quiero ir para disfrutar mucho. ¡Pero hoy! Bueno, pues todavía vete, vete, no importa si disfruta tu Semana Santa. ¡Vete! ¡Prepára tus maletas! ¡Vete! ¡Prepára tus maletas! ¡Disfruta! ¡Que te vaya bien mi amor, de verdad! ¡Tú sabes que yo soy tu... Mi amor, de verdad! ¡Disfruta! ¡Ay! ¡Esa salida de Semana Santa! ¡Andale de la calle! ¡Eso no va conmigo! ¡Que se vaya ella! ¡Ey! ¡Que lo que! ¡Ey! ¡Que lo que! ¡Que lo que! ¡Y eso! Cuéntenme, que lo que está pasando. Queremos invitarte, loco. Queremos invitarte. Ahorita Semana Santa. ¡Vámonos! ¡Vámonos andados! ¡Vámonos andados! ¡Vámonos para los ríos! ¡Vámonos gozar! Nosotros vamos para un río desde hoy. No, no, no. Realmente ustedes saben que a mí eso de Semana Santa como que... ¡Ahhh! ¡Salí en la carretera! ¡Ay! A mí eso de realmente de Semana Santa no me gusta salir. ¡Están así! ¡Oye, están así! Que la mujer mía me estaba diciendo... Y yo le dije... ¡No, vete tú! ¡Ah! ¿Tú la dejaste ahí sola? ¡Sí! ¡Que se vaya! ¡Que disfrute! ¡A la buenona! ¡A la buenona! ¡A la buenona! ¡A la buenona! ¡Que la disfrute ella su Semana Santa! ¿Y para dónde va? ¿Sola, sola? ¡Sola, sí! ¡Ay! ¿Y para dónde que vaya? ¡Pabaní, Salina! ¡Tú sabes! ¡Pabaní! ¡Sí! ¡Pabaní a ella! ¡No! ¡Pabaní no! ¡No la dejaste ahí para Baní! ¿Cómo? ¿Cómo que para Baní no? ¿Qué pasó con Baní? Baní fue que ella tuvo su primer novio. ¿Su primer novio? Sí. Y él, él, él está en Nueva... Bueno, estaba en Nueva York pero siempre en Semana Santa viene de allá para Baní y ahí es que se hospeda. ¿Y cuándo ha llegado? ¿Eh? ¿Cuándo habrá llegado? ¿Cuándo habrá llegado? ¿Cuándo habrá llegado? ¿Cuándo habrá llegado? Ahí es que él se hospeda. ¿Hospeda? Se hospeda en Baní. ¡Él tiene que estar allá en Baní ya! ¡Ay! Y la mujer me va preparando... ¡Pabaní ahí no! ¡Ya tú sabes! ¡Esperate! 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 ¡Claro no! ¡Dile que se vaya para otro lado! ¡Paa Santiago! ¡Aaaay no! ¡Ay! ¡Ay Santiago no hasta me dolió! ¡Ay no! ¡En Santiago está un norero! ¡Pero un maldito morero! ¿En serio? ¡Esto es morero que mueve la tetica sin ponerse la mano! ¡Un tipo así corpulento! Que fue... ¡Ella dejó el de Baní por el de Santiago! ¡¿Qué es eso?! ¡Ella lo dijo! ¡¿Santiago?! ¡Sí! No, no la mande para Santiago. ¡A tiago tampoco puede ser! ¡Para la madre en el monumento, mi hermano! ¡Jajaja! ¡Desde el lunes leña! ¡Mira! ¡Leña! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Para Dajabón! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Dajabón no! ¡Dajabón no! ¿Qué pasó con Dajabón? ¡Dajabón ella tiene una prima allá que él le busca amarillo a las otras mujeres! ¡Una chivirica! ¡Un avioncito! ¡Un avión! ¡Ay! La otra vez le buscó uno que se parecía a Robert Redford ¡Aja! ¡Sí! ¡Pando era joven! ¡Pando era joven! ¡Sí! ¡Pero entonces ni para Baní, ni para Santiago ni para Jabón! ¡Dajabón! ¿Para dónde? ¿Para dónde le pudo mandar? Mira... ¿Tú la puedes mandar? ¡Para Bonao! ¿Jabonao? ¡Para Bonao! ¡No hay nadie en Bonao! ¡Bonao no! ¡Yo no la he conocido en Tigre, en Bonao! ¡Ahí tú la puedes mandar! ¡Para Bonao! 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 Mira, pero... yo no sé si coincidencias, pero es para Bonao que vamos… Prepare tranquilo que yo también tuve amores con ella... ¡Para Bonao! ¡Para Bonao! ¡Para Bonao! ¡Para Bonao!